¡Gracias! En su novena edición, a las doctoras Katherine Wood, Laura Corona, Miriam Manrique, a mi asesor, el maestro Leonardo Vega, por su gran apoyo, y a todos los maestros y organizadores de este extraordinario diplomado de la ENA. Quiero decir que yo no tenía conocimiento antropológico ni etnográfico alguno. Más bien, mi experiencia con la comida siempre fue de manera práctica, del otro lado de la etnografía, y a partir de los conocimientos aprendidos durante este tiempo con todos ustedes, ha cambiado mi manera de ver la comida y todos los elementos que existen alrededor de la cuisina. Es para mí un orgullo presentar mi trabajo de investigación en relación al trabajo que realizo con mi familia en torno al maguey y del cual me siento muy orgullosa. El trabajo que presento es una investigación sobre el maguey en la comunidad de San Felipe, Zultepec, sobre cómo cambió la vida en mi comunidad en los años 50's cuando la industria del pulque decayó por completo y los campesinos de la región dejaron de cultivar el maguey, perdiéndose también una rica gastronomía alrededor de esta planta maravillosa, pasando por la pérdida de los cultivos hasta el rescate y resurgimiento del maguey al día de hoy. Es una investigación en mi comunidad donde nunca antes se ha escrito sobre este tema. La siguiente, por favor. Comenzaré diciéndoles que la comunidad de San Felipe, Zultepec, se encuentra en el estado de Tlaxcala y pertenece al municipio de Calpulalpan, en la zona poniente del estado, ahí donde también se encuentra la zona arqueológica de Tecuaque y a una hora de distancia de la Ciudad de México. Es muy importante resaltar que San Felipe está situado en el territorio conocido como los Llanos de Apac, conocido así desde el Porfiriato y reconocido por la gran cantidad de maguey y la producción de pulque de la mejor calidad que se elabora en el país. La siguiente, por favor. Para realizar mi trabajo final del diplomado, me surgió la inquietud de investigar sobre el maguey pulquero, dada la importancia de este agave en la región de Calpulalpan. Junto con el maguey, se está perdiendo el conocimiento sobre el cultivo y la gastronomía que nos proporciona el árbol de las maravillas. Es para mí una gran oportunidad investigar cómo fue este cambio tan radical en la vida de los habitantes de la comunidad de donde soy y donde junto con mi familia seguimos protegiendo y cuidándola para que nuevas generaciones puedan deleitarse con los productos que de ellas se obtienen. Entonces, mi pregunta central es, ¿cómo ha cambiado la vida de las familias en San Felipe, Zultepec, en torno al maguey de los años 50 a la actualidad? Cuando la industria del pulque decayó por completo y los campesinos de la región dejaron de cultivar el maguey y perdiéndose también una rica gastronomía alrededor de esta planta maravillosa, pasando por la pérdida de los cultivos hasta el rescate y resurgimiento del maguey al día de hoy, y en donde nadie antes ha escrito sobre este fenómeno que sin duda marcó una época de esplendor y trabajo que distinguía a los habitantes de este rinconcito de Tlaxcala. La siguiente, por favor. Mi pueblo se encuentra ubicado en el territorio situado entre el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, que se conoce con el nombre general de Llanos de Apan, donde se destinaban miles de hectáreas de excelente tierra al cultivo del maguey y que en sus tiempos de gloria los magueyes pulqueros dominaban todo el paisaje. José de Acosta decía que el árbol de las maravillas es el maguey, que da agua y vino y aceite y vinagre, y miel y arrope e hilo, y agujas, y otras cien cosas. Esto lo escribió en 1590, pues del maguey se obtiene el aguamiel con el cual se elabora el pulque, el concentrado de aguamiel o miel de maguey, pencas para barbacoa y alimentar al ganado, gusanos de maguey, misiotes, quiote, corazón de maguey o huevo de maguey, ixtle y agujas. Además, el maguey es una planta tan bondadosa que no requiere de mayores cuidados. Es resistente a la sequía, absorbe poca agua, soporta toda clase de plagas, el frío inclemente, el viento, el calor y, de paso, protege los suelos contra la erosión. En la imagen podemos apreciar un ejemplo de magueyera como las que dominaban el paisaje en los años 50's, donde solo podía caminar entre ellos el tlachiquero y su burro. ¿Cómo fue que se dejaron de cultivar estos magueyes? La siguiente, por favor. De manera secundaria, quiero responder. ¿Cómo vivían las familias en esa época en torno al maguey? ¿Cómo se alimentaban del maguey? ¿Cómo preparaban esa comida? ¿Qué hacían las esposas de los tlachiqueros? ¿De qué manera cambió la vida de la comunidad a raíz de que el maguey se dejó de cultivar? ¿Y qué se está haciendo actualmente para rescatar y promover el consumo del pulque y los derivados del maguey? La siguiente, por favor. Para esta investigación, me di a la tarea de leer varios libros para obtener la información bibliográfica, como el libro de Manuel Paino de 1864, El maguey mexicano y sus diversos productos, entre varios otros. Realicé cuatro entrevistas siguiendo la metodología antropológica e histórica para conocer de viva voz de los tlachiqueros y cocineras de San Felipe Sultetec que vivieron la decadencia y que les tocó vivir parte de este proceso de cambio. Ellos me ayudaron mucho con sus recuerdos y experiencias mediante la aplicación de cuestionarios. Las entrevistas las realicé a pobladores de mi comunidad, a quienes agradezco la disposición para transmitirme sus recuerdos y experiencias para esta investigación. Como complemento de mi investigación, incluí mis propios recuerdos, ya que también a mí me tocó vivir este proceso de cambio, de la época de esplendor del maguey al rescate y preservación que estábamos promoviendo, mi familia y yo. La siguiente, por favor. Nací en 1967 y los primeros recuerdos que vienen a mi mente tienen que ver con el maguey, el tinacal de mi padre, las inmensas magueyeras, la gran cantidad de tlachiqueros y peones que vivían del maguey, los guisos que se hacían en el campo con misiotes y conejo, o los gusanos de maguey que me daba mi papá en la boca y el aguamiel fresco en el desayuno con un bolillo en las piernas de mi padre, y los burros que había en cada casa y donde la mayoría de jefes de familia vivían trabajando como tlachiqueros o peones. La siguiente, por favor. Mi primer entrevistado fue el señor José Illesca Cervantes, de 93 años de edad. Él estaba muy entusiasmado con la idea de que pudiera escribirse sobre su vida y la gran experiencia que la vida le ha dado a lo largo de los años. Cuando llegué a la cita, ya don Pepe estaba listo esperándome para contestar todas mis preguntas. Me platicó que desde pequeño aprendió los secretos del maguey, el cultivo y producción del pulque, y que él tuvo un tinacal de 1952 a 1985, donde hacían el pulque para su venta en la Ciudad de México. Don Pepe me contó cómo fue que cambió la comunidad después de que el maguey era una importante fuente de trabajo para los señores del pueblo, y cómo después de la decadencia del maguey, debido a las campañas contra el pulque y el auge de la industria cervecera, los jóvenes dejaron de interesarse en el campo y ahora se dedican a estudiar, otros se emigraron y otros trabajan como obreros o costureros. La siguiente, por favor. Para aprender todo sobre el cultivo, manejo, producción y preservación del maguey, entrevisté a mi esposo, Alejandro Sánchez. Él me contó sobre todas las técnicas del cultivo del maguey, las cuales se empezó a aprender cuando tenía seis años, y que su abuelo y su padre le enseñaron a levantar el aguamiel y a raspar. Y de cuando administró una hacienda pulquera y aprendió todos los procesos del cultivo del maguey. También me contó sobre la cantidad de magueyes que tiene, las técnicas para la obtención de los hijuelos, la poda para el desarrollo de la planta, la plantación de hijuelos en melgas o metepanties, el capado del maguey para prepararlo para la producción de aguamiel, el raspado y obtención del aguamiel y la producción del concentrado de aguamiel y pulque. También me contó que para fomentar el interés y aprendizaje del maguey, reciben su magueyera a personas interesadas en aprender las técnicas del cultivo y explotación del maguey. La siguiente, por favor. Para saber de la gastronomía del maguey, entrevisté a dos cocineras. Ellas son señoras respetables de mi comunidad y a las que les tocó vivir en los años 50, cuando se consumían muchos platillos hechos a base de maguey. La primera de ellas fue la señora Josefa Pérez Santa María, de 79 años de edad. Ella me contó cómo su mamá le enseñó a cocinar, de cómo salía a recolectar los clintoniles y mesotes para el plecuid. También recordó de los ingredientes que utilizaba para preparar los platillos del maguey, y que tenía que trasladarse a Calpulalpan a 5 kilómetros, donde está el mercado, en burro o a veces caminando para adquirirlos. La segunda cocinera que entrevisté fue la señora Irma Sánchez Acosta, de 67 años de edad, quien me contó cómo tuvo que aprender a cocinar muy pequeña para ayudar a su mamá, porque ella era la mayor de sus hermanos, y cómo su papá la llevaba a tomar aguamiel directo del maguey. Me dijo que su mamá le enseñó a preparar los platillos que preparaban con el maguey, y que su papá les llevaba los ingredientes del maguey para prepararlos, tales como misiotes, chinojules y huevitos de maguey, que del maguey vivían todo el año, porque su papá tenía ingresos del aguamiel, las pencas y la barbacoa que vendía. La señora Irma resaltó cómo es que se está perdiendo esta gastronomía, que las cocineras jóvenes desconocen debido a que ya no se consiguen tan fácilmente los ingredientes del maguey para cocinar. La siguiente, por favor. Actualmente mi familia y yo nos dedicamos a promover la preservación y rescate de esta planta milenaria, que es el maguey. La producción de aguamiel la destinamos principalmente a la producción de concentrado de aguamiel, que es un endulzante elaborado a bajas temperaturas para preservar todas las vitaminas, minerales y probióticos que contiene el aguamiel, así como para la producción de pulque fino y visitas guiadas a la magueyera. Además de promover la gastronomía local, la cual incluye por supuesto alimentos preparados con maguey, los cuales cocino personalmente, ya que estoy reconocida como cocinera tradicional en el estado de Tlaxcala. Y gracias a personalidades de la gastronomía, como lo es el chef Irat Santa Cruz Arciniega, conocido como el embajador de la cocina tlaxcalteca, hemos recibido estudiantes de gastronomía de diferentes estados y regiones del país, incluso a visitantes del extranjero, realizando recorridos donde se les da la explicación dentro de la magueyera. La siguiente, por favor. Considero que existió un gran impacto social, ambiental y ecológico para la comunidad, ya que los campesinos se tuvieron que adaptar a cambiar el cultivo del maguey por la cebada y el maíz, y con ello terrenos erosionados y contaminados por los químicos. En consecuencia, existe una importante pérdida de flora y fauna por la aplicación de herbicidas. Actualmente, la pérdida del conocimiento en torno al maguey y la pérdida de la gastronomía alrededor de esta planta es preocupante. Las cocineras entrevistadas consideran que al escasear el maguey, también la gastronomía derivada de esta planta se va perdiendo poco a poco. Son pocas las personas que todavía se interesan en cultivar el maguey. Lo triste es que con el maguey se están perdiendo todos esos conocimientos y técnicas ancestrales que la acompañan. Sin lugar a dudas, es nuestra responsabilidad difundir las maravillas que tanto se ha escrito desde épocas pasadas del maguey. La siguiente, por favor. Como reflexión final, quiero decir que para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria escribir sobre el fenómeno del maguey en mi comunidad, escribir sobre mis propios recuerdos y escuchar de viva voz a los protagonistas del cultivo y usos del maguey. Debemos continuar con la promoción, difusión y rescate de esta planta para que los jóvenes aprendan los cuidados y técnicas de cultivo y continuar con la gastronomía local sin dejar de utilizar los ingredientes que el maguey nos proporciona para que sigamos disfrutando de todas las bondades que nos ofrece esta planta maravillosa que es el maguey. La siguiente, por favor. Muchas gracias a todos por su fina atención. Bueno, vamos a empezar con los comentaristas. Primero tenemos el doctor Andrés Medina Hernández. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como etnólogo. Obtuvo la maestría en Ciencias Antropológicas y el grado de doctor en Antropología del UNAM. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas del UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene dos grandes líneas de investigación. Por una parte, la etnografía de México, en el que se publica el libro La Memoria Negada de la Ciudad de México, sus pueblos originarios, que es coordinador. Y el ensayo Chiapas, una diversidad cultural en movimiento, que salió en Estado y Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas, que es un programa de estudios de diversidad cultural y interculturalidad del UNAM. Su otra línea de investigación es la Historia de la Antropología, en la que ha publicado Etnografía de los Contrines, Andanzas de Ann Chapman, de que es coordinador, y otros Senderos de la Antropología, Discusiones Mesoamericanistas y Reflexiones Históricas, del que también es co-coordinador. Y Etnografía y la Cuestión Nacional en Centroamérica, una aproximación Centro de Investigaciones Superiores de México y Centroamérica, que es de la Universidad de Ciencias y Artes Tuxla Gutiérrez de Chiapas, este apenas en 2019. Ha sido profesor de este diplomado desde su quinta edición y por sus soportes a este programa académico. En septiembre de 2019 fue uno de seis profesores a los que se le dio un reconocimiento durante las jornadas de discusión por parte del diplomado y el equipo. Es un gusto que nos integre en esta versión digital del diplomado y le pasamos la palabra al doctor Andrés Medina. Muchas gracias, Katy. Primero quiero felicitar a todo el equipo que ha hecho posible con todo tipo de piruetas que participemos. Estoy muy contento de que finalmente ya yo pudiera acceder. De las tres ponencias quiero mencionar cómo ubican todas ellas en mi formación. Realmente hay muchas preguntas que se han de cada una de ellas y creo que hay muchas líneas, muchos hilos que seguir. Así que mencionaré algunos que a mí me han llamado la atención porque las potencialidades de los temas tratados es muy grande y uno puede seguir investigando cada línea y hacer trabajos de investigación sobre cada uno de los temas que han tocado. Bueno, el trabajo de Isela Islas, el gran esfuerzo que hizo para presentarnos el maguey y sus trasfondos familiares es muy rico y muy emotivo. Y creo que hay muchas preguntas que yo me haría, pero una de ellas es cuántos elementos del maguey son usados en la gastronomía. Los gusanos es muy conocido, los gusanos de maguey. Poco se habla sobre la flor del maguey. Yo he visto que hay comidas con flor de maguey, pero ¿qué otros usos? Bueno, sabemos que la cutícula de la penca se usa para el michiote, pero ¿qué otros aspectos del maguey son ricos, son accesibles a la gastronomía? Esto sería, digamos, una primera pregunta sobre, bueno, sabemos que el maguey tiene un gran potencial, pero ¿en qué tantas partes tienen que ver con relación con la gastronomía? La siguiente cuestión sería, ¿en qué ocasiones te comen los productos del maguey? El maguey tiene, bueno, agreguen que por supuesto el maguey es fundamentalmente productor de pulque, y creo que eso es lo más conocido. Aquí la otra pregunta sería, ¿cuántos tipos de pulques hay o cuántos tipos de maguey? Yo alguna vez mencioné que en algunas partes el pulque es una combinación de diferentes tipos de pulque. Esto casi no se conoce, ¿cuántos tipos de pulque hay? ¿Cómo se combinan? ¿Y qué tipo de sabores dan? Los curados también es un tema muy interesante. El tema de los curados es muy rico porque por una parte está lo de la ciudad con las deformaciones urbanas, con los licuados y los refrescos, pero ¿cuáles son los licuados naturales que se hacen? El de tuna es el más famoso. Si hace el cura de tuna en su lugar, ¿qué tunas se emplean? ¿Qué temporada se hace? Pues creo que el tema del maguey es muy rico, muy amplio, y habría que seguir la pista a todos los productos alimenticios que proceden del maguey. Yo mencioné los que yo conozco, pero seguramente hay muchos otros productos alimenticios que se hacen a partir del maguey. El otro tema que es muy interesante es la ritualidad del tinacal. Sabemos que tradicionalmente en los tinacales se hacen cantos y se hacen rezos para tratar el pulque. En muchos lugares se está perdiendo eso, pero en otros se mantiene todavía. Es decir, cómo tratar el pulque en fermentación para que no se eche a perder. Y esto también es una temática que es poco explorada. Y por supuesto, el otro es el consumo del pulque en los diferentes grados que hay, qué tipos de pulque hay. Esto es una experiencia que, claro, desafortunadamente se está perdiendo. Ese es saber sobre el pulque, sobre los sabores, sobre los tipos, sobre los momentos que toma pulque, sobre el contexto ritual en que se consume pulque. Yo mencioné los tinacales porque hay un ritual muy interesante. ¿Qué otros rituales hay? Por ejemplo, para sembrarlos, para castrarlos, para... No sé, hay toda una situación que habría que explorar. Y vale la pena explorarlo con la gente que ha trabajado, porque eso aportaría un conocimiento muy novedoso, rico, de algo que está en proceso de desaparecer, que ojalá no suceda así. Solo quiero recordar que hay una tesis sobre pulque de Francisco Rivas Castro, él es arqueólogo, y su tesis de licenciatura, junto con otra persona, fue sobre el pulque precisamente. Es una tesis de la ENA, de licenciatura. Creo que vale la pena saberlo y acudir a eso. Hay otro libro famoso sobre el pulque. Hay varios libros sobre el pulque. Sería importante un poco documentarse sobre esa base, pero no cabe duda que la mayor y mayor información es de la gente que lo produce, la gente que participa en los rituales, y la gente que lo consume también. Creo que es un elemento, aspectos muy interesantes. Eso por lo que refiere al tema del pulque y del maguey, sobre todo. O sea, hay que explorar muchos caminos. Muchísimas gracias al doctor Andrés Medina por sus comentarios sobre los trabajos. Antes de dar la palabra a la siguiente comentarista, menciono que hay una serie de comentarios y saludos desde YouTube. Bueno, tenemos muchos saludos a Isela de parte de Mariana Sánchez, Elizabeth Sánchez, Héctor Marín, Carolina Sánchez, Silvia, Jalil Gutiérrez, entonces hay también de Mariana y varias otras personas. Voy a seguir presentando la siguiente comentarista, que es la doctora Yoribi Velázquez Galindo. Es licenciada y maestra en Antropología Social, con el doctorado en Historia y Etnohistoria. Realizó una instancia postdoctoral en la postgrado de Antropología Social de la Universidad Iberoamericana. Fue jefa de carrera de la licenciatura de Antropología Social de la ENA, donde también impartió clases a nivel de licenciatura y postgrado por 12 años. Es miembro del SNI y actualmente es investigadora adscrita en el Instituto de Antropología y profesora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla la línea de investigación, antropología y políticas públicas, específicamente el proyecto con título Impacto Sociocultural y Ambiental de las Políticas Alimentarias en Poblaciones de Origen Indígena. Ha realizado investigación de campo en poblaciones indígenas desde 1993 hasta la fecha, principalmente con población nahuas de la Sierra de Puebla y actualmente con grupos totonacos en el centro de Veracruz. Y ha sido ponente en muchos congresos nacionales y internacionales, es autora de artículos nacionales y internacionales, también ha participado en muchos libros colectivos, equipo académico y fundadora de diplomado desde 2012. Pasamos la palabra ahora a Yoribia Velázquez Galindo. Muchísimas gracias, Katy. Agradezco mucho la invitación para estar en este evento de clausura y poder escuchar los trabajos de los estudiantes. Le agradezco muchísimo también a Laura y a todos los miembros del equipo académico el haberme permitido estar con ustedes. Bueno, mis comentarios, voy a hacer algunos comentarios generales y otros comentarios particulares. Todo ello en función de lo que yo observo y de qué manera se han integrado, puesto en práctica, tanto los aspectos teóricos como los aspectos metodológicos que se han visto a lo largo del diplomado. Y bueno, los felicito realmente, a Isela, Alejandra y Andrea, porque se ha hecho evidente su aprendizaje. A lo largo de sus exposiciones, para mí fue muy evidente encontrar la manera en la que ustedes supieron articular tres ejes principales que forman parte de los marcos teóricos que han estado revisando. Por una, el espacio ecológico, en los tres trabajos, en el trabajo del maguey, en el trabajo también de los tesoros familiares, en los cambios socioculturales, es muy evidente la manera en la que los espacios que están ustedes trabajando en el ámbito de la alimentación se vincula de manera directa con la ecología, con los elementos que son propios de los ambientes en los que ustedes trabajan, con las temporalidades, etcétera. Entonces, esta es una línea que debe de quedar bien clara. La alimentación se vincula siempre con los aspectos ecológicos, por un lado. Y bueno, por el otro lado vienen los aspectos económicos. En este caso, al hablar de estos impactos que se van a dar a nivel de la microeconomía o de la macroeconomía, que es algo que también se ve manifestado en los trabajos. Hay cambios en el cultivo del maguey, hay cambios que están modificando y que están influyendo la manera en la que este cultivo se va a conservar o se va a perder. Entonces, los cambios se están dando en dos niveles, a nivel de las comunidades y a nivel de estos cambios mayores, como la introducción de la cerveza, en el caso particular del maguey. Entonces, tenemos eje de ecología, eje de economía a nivel micro y macro. Y también estamos retomando, en todos los casos, el aspecto cultural que se refiere a este vínculo que existe entre las personas que están produciendo estos alimentos con sus valores, con sus rituales, con sus creencias y con las ideas que se tienen en relación a ellos. Y esto ustedes lo pudieron captar justamente con la aplicación del método, del método etnográfico por un lado, pero también por otro, que me llamó mucho la atención, que estuvo presente también en los tres trabajos, y es considerar la memoria histórica. Tanto en el trabajo que presenta Isela, ella nos habla de cómo estaba el auge en los años 50 y cómo se ha transformado a la fecha. Entonces, el aspecto histórico forma parte de los tres trabajos y eso me pareció muy interesante. Tres ejes teóricos fundamentales, ecología, economía, cultura, por un lado, y eje metodológico que implica la aplicación de la etnografía para saber cómo es que la gente está pensando en este momento y una perspectiva histórica que nos permite saber cómo es que eran las cosas en otro momento. Entonces, a mí en lo personal, les felicito, creo que han podido integrar todos estos elementos. Pero hay otro punto que también me gusta bastante, y es que encuentro también en estos trabajos una conciencia clara de las relaciones de poder. De que hay aquí un ejercicio de poder que está actuando y que está en algunos casos diluyendo esta parte de lo propio. Esta conciencia de estos saberes, de los saberes locales, los saberes personales, los saberes familiares, que tienen este riesgo de diluirse en función de las nuevas ideas y de la modernidad. Esa conciencia política me parece muy interesante en los tres casos. Y también el espacio para una resistencia cultural más explícita en algunos de los trabajos que en otros. En el caso de... Dísela, por ejemplo, es muy claro. Dice, sí, o sea, ya lo encontré, ya vi, el maguey es muy importante para la población en la que vivo. Y quisiera hacer algo en relación a eso. Entonces, aquí es muy claro, hay un compromiso, que es justamente también como uno de los objetivos, ¿no?, del diplomado, el lograr, tocar esos espacios en los que nosotros logramos hacer ese compromiso con lo que es hoy. Y que se puede manifestar de múltiples maneras. Encontrarse a sí mismos como parte de una tradición cultural con raíces, ¿sí? Y a partir de ello, que se puedan valorizar esos saberes, reconocerse en sí mismos y darles el valor que merecen. Bueno, yo de manera general, felicito a las tres. No me concentré como tanto en tanto detalle de cada una, porque ya, eso lo hizo el doctor Andrés Medina. Pero sí me interesa mucho que les vaya quedando claro que los aprendizajes que les atoró el diplomado están quedando fijos en ustedes, ¿sí? Están, se manifiestan en el hacer y creo que esa es la mejor manera de evaluar un aprendizaje, ¿sí? No se trata de repetir, se trata de hacer. Y en el hacer, lograr esa transformación interna que creo que se ha logrado en ustedes. Muchas felicidades a las tres. Gracias. Yo creo que eran muy, a los dos comentaristas agradecemos muchísimo los comentarios y se complementaron entre sí muy bien. y da mucho en que reflexionar, no solo para los que expusieron, sino para, yo creo, todos los alumnos y el equipo también, el diplomado. Pues yo creo que ahorita vamos a abrir un espacio de discusión general. Creo que el chef Irad había dicho que quería hacer un comentario, entonces tal vez podemos empezar con él y este, y luego la gente que quería hacer algún comentario o pregunta. Pedimos que no sean demasiado extensos, pero adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos, doctora Katherine, Laura, Miriam, a todos los participantes de esta novena edición del diplomado. Pues yo tengo una pregunta que justamente acabamos de encontrar acerca de la palabra tinacal. Nos estaban comentando unas personas de una hacienda que el nombre anterior era tinajal con J porque era de la tinaja o porque ahí había tinajas. Después se cambió el nombre a tinacal porque había tinacos. Entonces, no sé si alguien pudiese apoyarnos con un poquitito más sobre esa información porque sí es muy importante. Voy a desactivar la cámara porque creo que está bajando la calidad del video. La siguiente es que veo que el tema que se toma en torno al maguey siempre se ha sabido que esta parte de la planta maravillosa, el árbol de las mil maravillas, pues siempre es un tema de hombres. Comúnmente siempre está el hombre vinculado con el maguey y hoy me da gusto que mujeres hayan tomado la batuta para hablar acerca de este tema del maguey. Pero porque sobre todo los curados, el pulque, el aguamiel, el raspado, los chinicuiles, la barbacoa, comúnmente siempre se ve como un trabajo de hombres. Muy poco se ve la mano de mujeres, pero qué bueno que hoy en este tema fue tomado por mujeres y que eso es de aplaudirles porque realmente es bien interesante. Y pues también otra de las partes medulares de la importancia del árbol de las mil maravillas es que no hay que dejar de ver que fue el que endulzó nuestra vida en nuestras culturas mesoamericanas. Hay que decir que el aguamiel era la parte que endulzaba nuestros alimentos y a nuestras bebidas. Entonces creo que también hay una parte bien interesante que hay que conocer y aprender más a profundidad de quién le dio, quién le dio dulzor a nuestra, a la vida de nuestros antepasados. Que en este caso es las culturas mesoamericanas, principalmente las que se instalaron en el centro altiplano del país. Pues muchas gracias y espero que si alguien tenga más información sobre esto del TINAJAL o TINACAL, nos pudieran apoyar en ampliar la información. Muchas gracias. Bueno, entonces disculpa Isela, te pasamos la palabra. Muchas gracias doctora Caterin. Bien, respondiendo sobre la palabra TINACAL al chefirat en mi investigación, encontré que TINACAL viene de, es una palabra que viene del náhuatl y significa nombre que recibe el sitio o habitación donde se realiza la fermentación del pulque a través de tinas. Y estas son hechas generalmente con un cuero de res, el cual es colocado mediante cierto proceso artesanal formando una concavidad. Entonces proviene de, de un híbrido náhuatl castellano de las raíces TINA, recipiente forma cilíndrica o de caldera Cali, casa, casa de las TINAS. Ese sería el, el significado y eso lo encontré en el vocablo náhuatl del maguey. Sí, es lo que significa TINACAL, casa de las TINAS. Bueno, y en cuanto a las observaciones que me hizo el maestro Andrés Medina, este quisiera comentarle que de la gastronomía del maguey podemos encontrar una variedad muy amplia. Empezamos, este, pues por el aguamiel que nos produce el maguey, con el aguamiel podemos elaborar miel, podemos elaborar pulque, podemos hacer, endulzar aguas, podemos utilizar para endulzar un sinnúmero de alimentos, como un endulzante, como para marinar y aderezar. Las flores de maguey o gualumbos, estas las podemos realizar de diferentes tipos de, en diferentes tipos de guisos, capeadas, fritas, agregadas como verdura en ciertos guisos. La mayoría o casi todos conocemos lo que es el misiote, con este podemos envolver pollo, cerdo, res y un sinnúmero de carnes. Este, y con un sinnúmero de salsas y con un sinnúmero de aderezos o guarniciones. El pulque, sin lugar a dudas, también se utiliza en la gastronomía muy ampliamente, para marinar sobre todo carnes y darle sabor a los guisos, incluso a salsas y a moles. En el caso del corazón del maguey, que también se obtiene del maguey cuando ha escapado, este lo podemos preparar en misiote, lo podemos preparar frito, asado y también agregárselo a algunos guisados. Los chinocuiles no se diga, los gusanos blancos del maguey, el quiote que se puede consumir horneado y también horneado como una golosina, como un dulce. Este, todos estos ingredientes que obtenemos del maguey, pues se pueden utilizar de muchas formas diferentes y de muchos usos dependiendo de la región, normalmente se, y comúnmente se ocupa mucho en el estado de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México y Puebla, todavía una parte donde se consigue y donde se produce este tipo de agave. Decía usted, decía usted de los tipos de maguey, existen aproximadamente 100, 125 especies de agaves, de los cuales, de esas hay 3 variedades de maguey pulquero. Y de las que son de excelencia para la producción de aguamiel y pulque, solamente 8, que son muy, muy preciadas en el altiplano central. Este, para el de los tipos de pulque, pues solamente es el pulque natural y el tlachique, que se conoce comúnmente en la zona de Puebla, pero es el pulque más delgado. Es decir, que el maguey que se cultiva en la zona de Puebla produce un aguamiel de baja graduación de fructosa, de fructanus. Respecto a los curados, se pueden hacer un sinfín de curados utilizando todo tipo de semillas y de frutas. Pues usted conoce el de tuna roja, pero pues se pueden utilizar frutas tropicales, se pueden utilizar semillas, se pueden utilizar hojas. Y, pues, es una forma más agradable de darle dulzor al pulque, porque en algunas ocasiones el pulque, pues, es un poco ácido. Hablaba usted del ritual o de la ritualidad en los pinacales. Efectivamente, se utilizaban, bueno, hacer rezos o cantos antes de vaciar las aguamieles. Por lo regular esto se hacía en las mañanas, cuando se abría el tinacal y se recibían las primeras aguamieles. Eso era para, se tenía la creencia de que al hacer estos rituales se evitaba que el pulque se tronara, es decir, que se echara a perder. Entonces, en muchos de los tinacales se hacían los rituales el 3 de mayo en honor a la Santa Cruz. Y para tratar el pulque, para que no se eche a perder, lo que se hace es que se traspasa de tina en tina para darle frescura al tinacal. Y además el tinacal debe ser muy frío, porque las altas temperaturas se echan a perder con facilidad el pulque. Entonces, es agregar aguamieles de alta calidad y el tinacal debe ser un lugar de preferencia de techo alto y con buena ventilación para que circule la baja temperatura y siempre se mantenga una baja temperatura para evitar que se echen a perder los pulques. Efectivamente, hablaba usted de que se están perdiendo los saberes. Desafortunadamente, sí es verdad. La mayoría de las personas que todavía saben este tipo de secretos y saberes para el cultivo del maguey y la producción del pulque son personas mayores, son personas de más de 60 años y ya son contadas las personas que tienen estos conocimientos. Entonces, desafortunadamente a los jóvenes ya no les interesa, no les interesa, ellos quieren trabajar rápido, obtener ganancias rápido y cansarse lo menos posible. Y pues el cultivo del maguey ocupa todo el año mucho trabajo. Y bueno, pues esas serían mis respuestas a las preguntas que hiciera, maestro. Espero que hayan quedado claras. Muchas gracias. ¿Cómo no? Puedes hacer un comentario más. Yo sé que también se usa una parte de la madre, porque se fermenta para hacer pan. ¿Hay algo de eso? Hay un pan de pulque, ¿no? Sí. El shashkle es el asiento del pulque. Cuando el pulque se está fermentando, los sedimentos van llegando al fondo de la tina. Y estos sedimentos, al hacer ese traspaso de tina en tina, ese sedimento que queda en el fondo es el que se ocupa para la fermentación. Efectivamente, el pan de pulque, que hace mi compañera, ya era tan rico, es con ese shashkle, que es una levadura natural del maguey. Sí. Sí. Nada, gracias a usted, maestro. Bueno, muchas gracias, Isela. Gracias, Isela. Gracias. 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 Gracias.